Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos con otro capitulito más de este grandísimo juego llamado Party Hard. Este gran juego de reventar a gente en fiestas, básicamente es eso. ¿Por qué motivo? ¿Por qué vas a matar a gente en fiestas? Pues porque son las 3 de la mañana y no nos dejan dormir. Básicamente era por eso. Así que aquí nos quedamos. Terminamos esta fiesta de Neon Top Party. Esta fue en un rascacielos, sí, en una azotea, en un ático, algo así. En un rascacielos, bastante chula, por cierto. La verdad, bien organizadita estaba. Eso hay que reconocerlo. Y la siguiente que nos tocaba, voy a quitar el ratón, era la Boat Party. Es decir, una fiesta en un barco. No está mal, ¿eh? No está mal. Así que vamos para allá. Me llama mucho la atención. El tema de las fiestas en los barcos hay que tener cuidadito, ¿eh? Que hay mucha mandanguita, mucha mandanguita. Así que vamos al lío. Vamos al lío. Siempre con nuestro hombre que no puede dormir. Siempre, siempre. Todo el juego. Es el prota, leche. Es lo que hay. Así que esta es nuestra fiestecita en el barco, ¿eh? Mamma mía. Oye, qué pedazo de barco, ¿eh? Parece que hay fiesta dentro también, ¿eh? Mirad aquí las ventanas. ¿Cómo echan ahí luz para afuera, eh? Podemos entrar. Ah, vale. Pero podemos entrar, pero no para la fiesta. Claro, claro. Tiene sentido. A ver. Vamos a activar esto ya. Así por lo menos el que vaya pasando. Aquí podemos tirar a la peña abajo. Hay tiburones. Uf. A ver. Fuera. ¡No! Bueno, ya me tengo que liar. Ya me tengo que liar. Ya me tengo que liar porque me he liado ahí mal. Que lo he hecho sin querer, pero ni tan mal. Me pregunto cómo vendrá la policía aquí. ¿Vendrán en lancha? Oye, mira. Que sí que hay tiburones, ¿eh? Aquí abajo. Que sí que hay tiburones. Hola. Ya se han comido ahí la máquina de chicles esa. Y esta es otra puerta. Te destrozar, ¿eh? Pero ¿qué hace este tú? ¿Qué hace? Segurata. ¿Y me mata? ¿Y me mata? ¿Pero que me ha matado? ¿Que me ha matado el pavo? Este me lo quito yo encima, ¿eh? Pero rapidito. Pero rapidito. Me lo voy a quitar. Uf. Le voy a tener que pillar así desprevenido, ¿eh? Me he quedado con tu cara, señor Segurata. Me he quedado con tu geto. Me he quedado con tu geto, chaval. A mí bromas las justas. ¿No es que soy un asesino en serie? Vámonos, vámonos. Mira, un maletín. Tenemos granadas. ¡Qué guay! Tenemos granadas. ¿Cómo se usan? Ven. Se han comido eso. Se han comido eso. Muy bien. A ver, voy a probar. ¡Uy! Corre, 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 que va a petar. Pero, oh no, tío. Oh no. Y me como al Segurata otra vez. De verdad, qué tonto soy. Venga, hay que espabilar un poquito. No me ha gustado mucho. Me ha dormido a todo el mundo, pero creía que era una bomba gorda. Y eso de cegadoras y dormir, como que no. Yo prefiero que exploten, arranquen cabezas, miembros y lo que haga falta. Así que a mí estas bombetas, como que no. Esto es como tirar un petardo, en realidad. No, no. A mí con esas no. Bueno, se han cambiado la máquina de chicles ahora. Bueno, ya la dejo. Señor Segurata. Segurata. No vendrá para acá. ¿Lo puedo tirar? ¿Qué ha pasado? Yo llamo, yo llamo. Yo llamo. No sé quién vendrá. Otro maldito lío. ¿Quién son esos? Vienen a por mí. Me voy, me voy, me voy, me voy corriendo. Mira, mira, mira la poli, mira la poli, mira la poli. Ah, mira, mira. Están fumigando la zona. Sí, señor. Van a matar a todo el mundo de ahí, supongo. A ver, me voy a quedar a mirar. Sí, sí, al poli todo. Al poli y todo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué felicidad. Yo me voy de aquí en el barco este, en la barca. No me puedo. No puedo. Tengo mucha gente que matar. De aquí no me voy yo ni ni loco. Me voy. Pues es que igual voy a... Uy, mira que hay otra cosita de estas, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, mira, mira. Es algo aquí abajo. Es algo aquí abajo. Aquí. Pues. Le tiro la granada de humo y le mato al segurata. ¿Cómo se tiraba? Le voy a matar, ¿eh? Me ha matado él, tío. Me cago en... Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me la va a dar el segurata, ¿eh? Me la va a dar el segurata. La party. La boat party. Le voy a dar yo un sustito. Le voy a dar. Venga, a ver si explota eso con suerte. Explota, explota. Que había cuatro personas, hombre. Explota. Me cago en la mar. Me voy. Me voy que va a venir a por mí el segurata. Me apetece matarlo. Quiero matarlo. Vale. A tomar por culo. A tomar por culo. Ya está, ya está. Ya me ha quitado un problema. Ya me ha quitado un problema. Aquí las cosas se hacen así. Sencillitas. ¿Que llaman a la polia por mí? Pues ahora lo vemos. Pues no. Pues no tengo gafas. Así que genial. El ponche. El ponche muy importante. Es muy bueno el ponche. A ver muchacha. ¿Qué iba yo a llamar? ¿Cómo puedo llamar yo aquí? Oye, pero ¿qué tipo de discriminación es esta para conmigo? Hola. Ah, trata de no usar de los atajos. Vale, sí. Hay un Super Mario que destroza los atajos cuando los usas. Cuando los usas varias veces. A veces cuando los usas una vez. Depende un poco cómo le dé a Super. Este teléfono tampoco lo puedo usar, ¿verdad? No. Este chico... ¿He sido yo? He sido yo, supongo. Pero ir a fumigar aquí arriba. Venid aquí a fumigar. ¡Hombre, venid! Voy a bajar el teléfono de abajo. Ya sin segurata estoy mucho más tranquilo, la verdad. Hay que reconocerlo. Ahora ya puedo ir tranquilamente. No tengo que cometer mucha cagada. Yo simplemente tengo que... Hay que ir tranquilo. Venga, a ver a quién llamamos ahora. ¿Quién viene ahora? No veo nada. Pues a nadie. ¡Al agua! ¡Ole! ¡Sí, señor! Aquí dando de comer a los peces, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Lo habéis visto, ¿verdad? Porque yo lo he visto, claramente. Venga, a ver si se acerca alguien más. Me puedo quedar por aquí como si estuviera potando. En plan, estoy mareado. Es que yo no suelo ir en barco. Es que estoy... Estoy mareadillo. Es que he comido fuerte. Y cuando venga alguien... ¡Pum! ¡Al agua! ¡Al agüita! Pero se tienen que acercar un montón. Oye, oye. Madre mía, la patrulla. Cómo está actuando, ¿eh? Además, aquí le he metido un empujón y no me ha visto nadie. Nada, tengo que mover de aquí. Tengo que mover de aquí. Aunque esta está muy golosa, ¿eh? Muy golosa. Mira. ¡Al agua! ¡Al tiburón! ¡Al tiburón! ¡Al tiburón de ahí no se mueve ya, eh! Esta ha visto que da ahí en comidita y bocaditos. Y ha dicho, de aquí no me muevo ya. Sí, sí. A ver. A ver. ¿Quién se va de aquí la última? Pues tú. Y tú. Y yo me piro. Que viene aquí un cachotas de verde a vernos. Que viene a vernos. Pero yo no he sido. Yo aquí... Que me digan lo contrario. De hecho, mira. Voy a coger el maletín. No vaya a ser que nos dé ahora un petardo gordo y lo pueda usar. De hecho, mira. Voy a activar esto. Hay que empezar a usar las trampas más. Venga. Pocas hay, eh. La verdad. De hecho, ninguna. Mamma mía. Qué reventada. Qué reventada de gasca. Nada, nada. Esto me va a dar la vida. Espero. No, no, tío. No me des una ropa de recambio. Mira, mira el cachotas. Mira el cachotas. ¿Qué tal? ¿Lo está pasando usted bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Lo está pasando usted bien? Sí, ¿verdad? ¿No te puedo empujar? No, ¿verdad? Pues a ti te mato. Que te veo, te veo cara de mala leche. Te veo muy crecidito con esos músculos y no... Como que no. Que hay que ser humildes. Que hay que ser un asesino humilde. Que hay que ser un asesino en serie, pero humilde. Aquí me pongo por la espalda y que... No, al tiburón, al tiburón. Me gusta el tiburón. Sí, sí, sí. Me encanta. Estoy potando. Oh, no. Qué mal me encuentro. Estoy potando, estoy potando. Ayúdeme, ayúdeme. ¿No me ayuda? Pues muere. Y este testigo dormido, pues muere también. Otro testigo dormido, pues muere también. Y me voy por el otro lado del barco. Aquí viene un chivatón, ¿no? Pues ya no te chivas. Ya no te chivas. Esto funciona así. Aquí otro, pues ala, mira. Mira, mira cómo se está dando, ¿eh? Como vea yo que tengo unos prismáticos en la cabeza, me cambio de ropa. Pero rapidito, ¿eh? Rapidito. Aquí, claro, tenemos a la peña acojonada con tanto cadáver. Voy a pirar por aquí. Me voy a pirar por aquí. Voy a quedar por aquí un poco. Voy a ver si disperso esta zona. Venga, los que no estéis haciendo nada, a moverse. Fora de aquí. El conejito. Muy bien, el conejito. ¿No me podré pillar yo el helicóptero este? Sí, claro. Mira. Mira cómo sí. ¿Y el poli? El poli... Esta está sola, esta está sola. Esta está sola y no la ve nadie. Esto cuenta como sombra. Yo la voy a dejar aquí. Y tú también. Y me piro. Me piro, me piro que he matado dos, ¿eh? De golpe. No va a ser que venga por aquí algún bribón y me pille. Aunque para bribón aquí, yo. Otro cachotas, ¿eh? Mira. Tú bailas, cachotas. Baila conmigo. Ah, y se pone a bailar el tío. O nada. Yo quería que se fuera, pero bueno. Se pone a bailar. Será simpático al final del hombre. Oye. Oye, la música súper pegadiza en este juego, ¿eh? Muy pegadiza, la verdad. Muy pegadiza. Luego, yo cuando no estoy jugando, te sorprendes por ahí silbando. Sobre todo la de la intro, la de... Silbándola todo el rato, ¿eh? Impresionante. Bonito vestido, pero tenía que matarte. Es mi deber. Es mi trabajo. Tengo un contrato indefinido de matar. ¿Ves lo que hay? Te has quedado dormido. Pues voy a matar a Conejin. Y luego a Dormidin. Así, así funciona. ¡Hala! ¡No! ¡Mátalo! Bien. Vámonos. Corre, corre que viene otro, ¿eh? Corre que viene otro. Nos ha pillado. Nos ha pillado, pero de canteo. Ya verás. Verás, verás. ¡No! ¡Perfecto! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Paulina, ¿verdad? O sea, adiós, Paulina. Corre, corre que no nos ha visto el camarero. Me parece una fiesta de disfraces, ¿eh? Porque hay aquí estos luchadores. Aquí este de griego romano. Este de Hul Hogan. Y eso está guay, la verdad. Le da ambientillo a la party. Mucho ambientillo aquí en Party Hard, ¿eh? La verdad. O sea, si al margen de los asesinatos en serie, si fuesen fiestas de verdad, estarían guapas. Estarían chulitas. La música quizá un poco alta, pero bueno. Te acostumbras. Nos hemos quedado solas. Vaya. Nos podríamos haber cambiado cromos, pero he preferido matarte. Es lo que hay. Cuando tratas con un asesino, pues lo normal es que te mate. A ver. Venga, que me está dando ya el tic en el ojo del psicópata. Estos dos que vienen aquí por la escalerilla. O sea, yo voy detrás, ¿eh? Yo voy detrás. A ver. No. Venga. Oye, le está metiendo de patadas el... Le estabas dando patadas tú al cadáver. ¿Qué te he visto? Enfermo. Enfermo. Madre mía, aquí. Mira, baja Hulk. Pues ya no baja. Ya no baja. Y el camarero me voy a asegurar de que no haya visto nada. Debe ser miope. Pero, por si acaso, por si es triope, pues lo mato. No, no, no. No quiero, no quiero yo. Joder, me van a encalomar. Me encaloman. No, no, no. Me encaloman. No, no me encaloma. A mí, mi dios, me encaloma. Mi dios. Ni el poli. Mi dios ni el papa me encaloma a mí. Tú. Hasta luego. Ahora yo voy a venir aquí como si pasase por aquí en plan, wow, qué bonito barco. Oh, no, cadáveres. Me voy corriendo. Me dan miedo los cadáveres. Ahora, ya está. Disimulado. Disimulado. Oh, no, otro cadáver. Qué miedo. Jaja. Ahora, ya nos hemos quitado el poli de encima. Hemos disimulado. Y el poli se va tan tranquilo con sus compadres en la balsa. ¿A ti o a ti? ¿O a ninguno? ¿O a los tres? No, a ninguno. Venga. Vamos a esperar. No hay que ser un gumias. No hay que ser un ansias. Oye, llevo 38 solo, pero si 38 los he matado antes en los primeros dos minutos de nivel. En el primer minuto de nivel. Qué carajo. A ver. La primera filosofía de este juego es que aquí quien está solo muere. Muere. Punto. Es que no tiene más. No sé, la verdad que son poco listos, la verdad. Porque yo vengo de todas las escenas de todos los crímenes de este barco. Y aquí nadie me echa la bronca. Así que hay que aprovecharse de esa situación. Tú, por ejemplo, muere. Y tú, que estabas mirando para el otro lado, pues haber estado más lista. Ya está. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Yo entiendo que el barco es bonito, que te quedas empanada mirando el barco. Pero hay que mirar a la espalda. No vaya a ser que venga alguien y te apuñale como así. Sabes, hay que asegurar. Hay que asegurar. A ver. Aquí tenemos territorio comanche de cadáveres. Aquí tenemos un señor echando la siesta. Oye, yo creo que me lo paso ahora. Tengo que ser muy malo para que me maten ahora. Tú. Y tú, fuera. 44 de 49. Ahí tengo a los 5 localizados. Esta vez... Uy, tengo uno dormido aquí en la maca. No lo había visto. Me cago en la leche. 1, 2, 3, 4 y 5. El griego. El griego ese nos ha movido de ahí en toda la partida, yo creo. En toda la partida el pago. ¿Te lo estás pasando bien tú solito? Venga, voy a ayudarte un poco a bailar. Tito, 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 no, ¿verdad? Venga, tú qué. Ya va el chivato, va el chivato. La gente tiene que ver esto. No sé yo, cuando quedemos dos aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a llamar a la policía? ¿No va a saber que he sido yo o qué? No sé, tampoco soy el actor secundario Bob, ¿sabes? Soy un asesino dinámico. Bueno, voy a por el griego. Voy a por el griego que le veo aburrido. Le veo aburridísimo. Adiós, payaso. Me voy, me voy, me voy. Necesito pillar una puerta de estas. Esta, esta misma, esta misma. Esta no sé dónde da. Ah, mira, aquí, justo a la zona de los sofás. ¿Alguien puede sacar esto de aquí? Sácalo tú, cobardica. Cobardica, ven aquí, que te cojo el lomo. Como te coja el lomo. Corre, corre, ahora el poli está distraído. Vaya, y viene ahora este. Y viene ahora. ¿Te quieres ir? Corre, corre, corre. Que está el boinas allí. Que está el boinas. Está el boinas. No corras, boinas. Venga, me voy a quedar aquí. Sí, sí, parece que está el agua calmada. Pues toma, toma calma. Toma calma en el ojo. En el ojo. A partir de ahora vas a estar tú muy calmado. A ver, ¿el griego? ¿Y el griego? 47, 48. Me falta el griego. ¿Le habrá aplastado el helicóptero? ¿Dónde está el griego, tío? Pues no lo sé. A ver, aquí tengo dos. A ver si viene el médico este y se pira. Venga, hombre. Déjame matar. Me voy a esconder aquí, pero vilmente. Vil-mente. Vale, me quedo aquí con la maca esta. Vale, por aquí subo al altavoz, creo. Si no me equivoco. Además, Super Mario todavía no ha venido aquí. Está difícil ahora, ¿eh? Están llamando a la poli, joder. Se lo tengo que matar a tres. Y este va a ser uno de ellos. Corre, corre. Dos. Me he quedado sin resistencia. Corre. Corre. Corre, corre. Corre, que viene el poli. Que viene el poli. No quiero que me vea. Vale, estoy. Estoy a salvo. Venga, me quedan el 48 y el 49, que es aquí Mr. Big Boss de la lucha libre. Y nada, este nivel está completadísimo. Está completadísimo. Se tiene que complicar tanto para que me muera. Tengo que hacer la virguería. A ver si lo puedo tirar aquí abajo por última vez. Pues claro que sí, hombre. Qué mejor manera de terminar un nivel en Party Hard que usando la mejor trampa del juego, que es un tiburón. La verdad. De momento es la mejor, ¿eh? Es la mejor. Los coches que atropellan y tal. Está muy bien también, pero un tiburón, tío. Me dirás tú. Me dirás tú. Si se enterase Spielberg. Madre mía. Boat Party. Completada. Lifes Boat Party. Completada. Muy bien. Pues otra fiestecita más. Nada, vamos arrasando por toda la ciudad. Venga, siguiente. Siguiente. Este. Este que es el West. Supongo. El torrente de agua mató a esa gente. Sí, sí, sí. Las noticias. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es un sentimiento interesante, aunque supongo que las personas en ese baño se han sentado un poco corto cambiando. Puede ser. Una verdad por sí mismo. La chica. Qué chica. Había estado siguiéndonos, siguiéndonos. Anda. Tenemos una admiradora. Niña problemática. ¿Y quién es? Mira, Katy, mi hija. ¡Hala, hala, hala! ¿Su hija es nuestra mayor admiradora? Sí, señor. Oye, guapísimo, ¿eh? Guapísimo, la verdad. O sea, que hemos absorbido a su hija, a nuestra secta de asesinatos. Vale, mira. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a por la sexta. Miami Party. Miami Party. Vamos para dentro. ¡Anda! No podemos elegir a nuestro hombre. Tenemos que elegir a la chica, a Katy. Tenemos que elegir a Katy. ¡Hala, qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A lo mejor Katy tiene una forma diferente de matar. Mírala. Sí, sé. No, acuchilladas. Acuchilladas. Es admiradora, ha dicho. Tiene que hacerlo igual. Usa trampas para ahuyentar policías. Ah, claro, claro. Esto es de manual, vamos. De manual. Oye, qué chulada de fiesta aquí. In the beach. In the beach. Yo llamo a la poli. Así, para empezar. A ver si viene alguien a ayudar. No viene nadie, tío. Cuando llamo yo, no viene nadie. Oye, ¿pero qué hace este pavo, tú? Oye, que yo estoy en el paseo marítimo paseando. A ver si me tiene que matar a mí aquí todo el rato. ¿Será posible? Caballero, caballero. Es que voy a cargarme a los seguratas estos que son un poquito asquerositos, la verdad. A ver. Es que hay dos encima, ¿eh? Hay dos. Hay que tener cuidado. A ver, aquí la llamada no vale ni para tomar. ¿Y esto qué es? Esta gente borracha. Están fuera de la pantalla. Oye, 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 que son zombies. ¡Que son zombies! ¡Que son zombies que vienen a por mí! ¿Pero qué tipo de juego es este hombre? ¿Que hay zombies aquí ahora o qué? Mamma mía de mi vida y de mi corazón, santo. O sea, se me junta este juego que ya de por sí me encanta. Con zombies. ¿Encima meten zombies ahora o qué? Pues nada. Si es que te digo yo. Te digo yo. Yo voy a ir activando trampas que aquí, por lo que veo además, están haciéndonos el curro los zombies. Así que genial. Genial, genial. No puedo pedir más. Cuidado el segurata. Cuidado el segurata. Oye, que te apuñalo. ¡No, no, no! ¡Que me atropella! ¡Me atropella! Oye, que desastre. Están organizando, chaval. Los zombies. Hay que tener cuidado con el segurata. ¡No! Madre mía, tío. ¿De verdad me lo dices? ¿De verdad me dices que no puedo frenar un poquito antes? Cago en la mar salada, ¿eh? Me está cabreando este nivel. Me encanta lo de los zombies, pero me está cabreando este nivel. ¿La bici no me la puedo pillar? No. A ver, voy a llamar yo. Voy a llamar. Voy a llamar. No sé si es que he llamado yo a los zombies. La verdad que no lo sé. Sí, 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 sí. Aparecen ahí ya. Aparecen ya ahí. Pues nada. Yo creo que esto es cuestión de esconderse un poquito. Y dejar que hagan ellos el desastre. Voy a ir activando esto. Alguna trampita más así curiosa. La palmera ahí. La palmera. Sí, señor. Tres muertes. Tres muertes. Oye, de verdad, qué juego más chulo. En serio, ¿eh? O sea, este juego... De verdad. De verdad. O sea, qué decoración tiene. Qué bien hecho está todo. Mira los baños aquí. Uy, uy, uy. Corre, corre, corre. ¿Esto qué? También lo activo. Yo activo todo. Activo todo lo que pueda. Mira el ponche, el ponche. Corre, corre. El ponche, el ponche aquí también. Nada, nada. Esto me parece una brutalidad de juego. Está hecho a un nivel de detalle para ser pixel art tremendo. O sea, las palmeras, la arena, las tablas de surf. No sé, todo, todo en general. En la casa, pues toda la decoración. Los sillones, las sillas, las mesas, los cuadros. No sé, un gran nivel gráfico, diría. Un gran nivel gráfico. Pixel art, pero gran nivel gráfico. Eso hay que reconocerlo. Y luego, aparte, con estos detalles en plan... Ahora en esta fiesta, de repente, hay zombies que nos están haciendo... Y... ¡Buf! Madre mía, que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Digo, nos están haciendo el curro, pero lo que están haciendo, fíjate. Ahora hay 16 zombies. Pues nada. Menos mal que tengo bombas. Hay que tener cuidadín también aquí de subirse a la carretera que vienen los coches. Pero supongo que si mato a los zombies no llaman a la policía, ¿verdad? A ver. ¿Uy? ¿Le he matado? Sí, 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 sí. ¡Oye! Tú no te chives, tío, que estoy aquí haciendo limpieza de zombie. Cago en Ross. Me voy. Me voy porque al final me la harían. Otro teléfono. Otro teléfono. A por mí no, ¿verdad? Mira, se están convirtiendo. Se están convirtiendo. Me voy. Me voy porque me van a matar, seguro. LB para lanzar la bomba. Ahora te la lanzo. Ahora te la lanzo. No nos quedan muchas trampas, ¿eh? Joder, qué desastre de fiesta. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Oye, no, lanza. No lanza. ¡Ah, RB! Venga. No, una bomba de humo con los zombies me dirás tú para qué nos sirve. Fuera. 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 Anda, mira. Sí, 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 en fila. Uno, dos. The Walking Dead aquí clavando... Clavando cuchillo en el seso. Buah. Para lo que me ha servido el árbol. Para lo que me ha servido el árbol. Oye, ya no quedan humanos. Estamos solos. Ah, no, queda uno. Queda uno. Queda uno, queda uno. ¿Está usted bien? Venga aquí. Yo le salvo. No se preocupe usted. Oye, y somos la hija del Inspector West. Y estamos en una fiesta zombie. Que de repente ha habido aquí una infestación brutal. Bueno, lo bueno es que podemos matar aquí tranquilitos, la verdad. A humanos y zombies. Además, da igual. No hay ni que esconder el cadáver. Bueno, a ver quién viene ahora tú con el Lamborghini. Venga, por la espalda el zombie. Sí. Te pillé. Te sorprendí y te pillé. No nos queda ni media trampa, ¿eh? Ni media trampa. Aquí dependemos ya de cuchilladas. Venga. 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 Nada, nada. Facilita. Facilita fiesta, ¿eh? Mira, combo, combo, combo. Uf, cuidado. Que no nos atropellen. Importantísimo. Importantísimo. Me voy a quedar por arriba. Precisamente por eso. No pienso bajar. No, no. Me da miedo que me atropellen y me fastidien la fiesta. ¿Zombie? El caso es que no nos están atacando con mucho ahínco tampoco. Igual no nos hacen nada. O sí, sí nos hacen, hombre. Son zombies. Lo mejor es no arriesgar. Lo mejor es no inventar las teorías. No arriesgar y matar. Matar como un descocido o una descocida. Aquí en este caso la Katie. La mayor admiradora del asesino Partijar. Sí, señor. Pues mira, este Halloween me voy a disfrazar del asesino de Partijar. Claro que sí. Y no descarto ir a fiestas y asesinar. No, hombre. A ver. No hay que bromear con esas tonterías. ¡No! ¡No puede ser! No puede ser, tío. Me ha matado un zombie. En serio. En serio. Pero si estaba empanado. Ni me estaba viendo, tío. Me cago en la leche. Estoy a punto de llorar. No, no voy a llorar. No voy a llorar. Pero voy a traerme más zombies. Que me gusta mucho, eh. La verdad. A ver si puedo aprovechar ahora la palmera. Ahí están. Ahí están ya. Ahí están ya. Ahí están ya. Voy a usar el altavoz. Venga. Voy a usar el altavoz. Voy a ir usando aquí cositas. Oye, ya no están los ponches ahí. Ostras, he pasado por delante el segurata sin darme cuenta. Esto sirve también. Ostras, ostras, ostras. Que la organizo, eh. Que la organizo. Hay que tener cuidado con las trampas, eh. Aquí hay que usarlas y pirarse. Usarlas y pirarse. ¡Hala, madre mía! Me he cargado a medio equipo de rugby aquí, eh. A medio equipo de rugby me he cargado. No, no. Yo no he sido. Yo no he sido. Mira, los zombies ya están trabajando, eh. Sí, sí. No, no. Romper huesos tú vas a romper. Tú eres tonto, chaval. Tú no sabes con quién te metes. Vaya. Nunca aprovecho bien esos arbolitos. Venga. A ver. A ver qué tenemos aquí. Ropa. Me cambio ropa. Si es que aquí la ropa nos da igual. Ah, mira. Rosita. Qué bonito. Sí, sí. Que aquí la ropa, en realidad. Venga, a ver si vienen los geo ahora y se ponen a reventar zombies. Yo qué sé. Antes han venido los geo. Nada. Me voy a quitar de la trayectoria del coche. Muy importante. Oye, la verdad que los zombies se podían comer a los seguratas, eh. Hacedme ese favor. Por favor, zombies. Comeros a los seguratas. Poca trampa, eh. Poca trampa. Tenemos una en el escenario, pero está muy lejos. No, no puedo matarte. No puedo matarte. No puedo matarte. No puedo matarte. Mira, mira cómo huye el segurata cobarde, eh. Es que esto lo voy a tirar porque no... Uf, empieza a matar zombies. Venga, voy a ir matando porque luego se me acumulan ciento y la madre. ¡Hala, qué pata le metió! ¡Qué pata le metió! Le acabo de estropear la siesta a la señora. Bien. Venga, otro zombie. Capaz era el segurata de decir que estoy matando peña. Cuando lo que estoy aquí es liberando al mundo de los zombies. Uf, ya me había atacado, eh. Ya me había atacado. Me voy. Me voy. Hay que tener unos reflejos aquí... Maravillosamente flatulentos. Hay que tener cuidadín. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¡Pachaso! Cago en la mar. Que te mato. Que te mato, payaso, idiota. Claro, ahora ya... ¡Puf! Venga, corre, corre. Que viene aquí la zombada. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. Es demasiado viejo para esta mierda. Me gusta. Me gusta. Uf, pues me he librado de puñetero milagro. La verdad. No tengo más trampas y viene aquí una tropa de zombies a por mí. ¡Qué flipas! Venga. Hay que empezar a achicar, eh. Como empiecen a venir... Bien, bien, bien. El segurata. El segurata a la mierda. No le conviertas. No le conviertas. No le conviertas. No le conviertas. Ya le mato. No, no. Ahora vienen, eh. Ahora vienen, eh. Antes se quedaban por ahí. Ahora vienen, eh. Es una situación muy peligrosa. Lo mejor es matarlos de uno en uno. Tipo así, yo que sé. Algo así. Venga. Tres. Cuatro. Venga, venga, venga. Poquito a poco. No, no, no. Por la espalda sí puede ser. Uf. Cuidado. Cuidado como vienen dos, eh. Cuidado como vienen dos. Uno te ataca y el otro te mete, eh. O sea, mientras atacas a uno, el otro te mete. Hay que tener cuidado. Y hay que atacar de cerca. No hay que fallar el ataque. ¿Por qué? Venga, por la espalda, por la espalda. Por la espalda hay una menos. Por la espalda. Otro menos. Y por la espalda. Bien, bien, bien. Joder. Madre mía, qué presión de nivel, eh. Qué presión de nivel, la verdad. Me encanta, la verdad. Que sea una fiesta zombie. Me encanta muchísimo. Me encantan los juegos de zombies. Subiré muchos juegos de zombies al canal, la verdad. Todos los que pueda. Venga, tú. Ya me han visto, ya me han visto. Ya viene la familia. La familia zombie. La familia Z. Hola, Rosario. Perdona, pero te tengo que matarte. ¡No! No, no, no. Tío, tío, tío. Es que me confío, eh. Me confío como idiota que soy. Es que no tiene otro nombre. Como idiota, cretino y paleto que soy. No tiene otro nombre. Venga. Venga. Vamos a ir tirando palmeras por aquí. Una menos. Otra menos. Ahí. Muy bien. Venga, zombies. Zombies incoming. Ahí vienen. Es increíble cómo extiende la infección de rápido, eh. Los zombies. Los Z. A ver. Me apetece probar la trampa esa del escenario. Oye, que me quedo atascado con el árbol. Me cago en la mar. No puedo saltar. Venga, esto. Y esto. Esto también. Venga, ahí está el crono. El váter también, que algo hace. Y el generador este o lo que sea esto. Y aquí voy a empezar a meter a gente a la barbacoa, pero rapidito. Bueno, que viene, que viene. No, no, no. Hay que dejar a los zombies actuar, eh. Que la verdad que son más fáciles de matar que los humanos. Pero nos atacan. Claro, si aquí todo tiene sus pros y sus contras. Eso es lo que hay. Maletín. No veo el maletín ahora. No tengo ahora objetos, ¿o qué? Leche. Oye, cómo molan los efectos de audio. Los zombies haciendo su peculiar gruñidito. Oye, esta tía mete una patada antes de asesinar, eh. La verdad. Venga, llama, llama. Llama a los geo. Lamborghini no se para. No se para. Poca trampa más hay, eh. Hay una jaula aquí. Cuidado, zombie. Cuidado, zombie. ¿Esto qué es? Esto qué puñetas es. ¡Hola! Hostia, ¿es solo un oso? ¿Es solo un oso reventando ahí vasca, eh? Sí, sí. Oye, qué chulo aquí. Además, eso me mola también. Que cada nivel... O sea, tú accedes al nivel y hay ciertas trampas, ciertos personajes. Te matan, vuelves a acceder al mismo nivel y no tiene por qué haber lo mismo. Y eso está chulo. Eso es muy original. Y NASA va a morir ahora. Va a morir. Es que también te paras al lado del zombie. De verdad, es que eres tonta. Eres tonta. Te mereces morir. ¡Hala! Se acabó. La próxima vez piensas con el cerebro y no con la tontería que tienes en la cabeza. Vale, vale. La infección está propagada ya, eh. La infección. Voy a ir matando de uno en uno, poquito a poco, trampas. Bueno, tenemos al oso. Podemos usar al oso todavía. Venga, fuera zombie. Venga, fuera zombie. Fuera zombie. Fuera zombie. Fuera zombie. Y fuera zombie. Sí, sí. Y fuera zombie. Muy bien, muy bien esta vez. Muy, muy bien, la verdad. A ver. La única humana que me queda. Ah, no, queda una en medio. Queda una en todo el medio de la fiesta. ¿Y no se va? Que es tonta también, eh. Se merece que la mate. A ver, zombie. Se ha parado a repostar. Se ha parado a repostar. Se ha parado a repostar. Y se ha quedado empanado. Mirando el suelo. Pues merecen morir. Creo que vienen ya a por mí, eh. Ya están aquí corriendo a por mí. Se ha parado. Pues toma. Cuchillo. Aquí el que se para le damos cuchillo. Punto. Cuchillo. Cuchillo. No, tío. No, no, no me jodas, tío. No me jodas. En serio. Es que no es que vaya yo de sobrado en el nivel. Que no lo voy. Uf. Es que yo qué sé. Es que en cuanto te tocan estás fuera ya. En cuanto te tocan estás fuera. Venga, chiquemos. ¿Puedo subir al escenario o no? Venga, esto ha activado. Esto ha activado. Ahora no hay oso. Muy importante eso. Esto me va a quitar a todos estos de encima. Mira, mira. Tres, dos, uno. Uf. Mucha muerte, eh. Mucha muerte he visto yo ahí. Mucha, mucha muerte. Me gustan esas mesas que explotan. No sé qué tendrán, pero explotan. Venga, zombies. Empieza los zombies ya, eh. Hay que irse de la zona zombie. Vale. Si podemos no quedarnos pillados, mejor. A ver, zombie. Muere. Se chivan si mata a un zombie, ¿no? ¿Verdad? Es que les voy a dejar trabajar de momento. Bombas no, tío. Bombas no. Venga, al suelo todo, Dios. Incluso yo sí me da. Así que no. No podemos permitirlo. Venga, matar. A matar. A matar. A matar. A matar. A matar. A matar. Matar. Y matar. Y matar. He dicho. Y matar. He dicho. Venga. Buena zona, eh. He limpiado esa zona como está escrito. Venga, venga. Más zombies. Más zombies. Ah, me han pillado, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. O sea, hay una infección, zombie, y me vas a detener. ¿En serio? Si estoy aquí cortando, rebanando pescuezos zombies, hombre. Por favor. Por favor. Qué pesadilla. ¿Quiere usted dejar en paz, señor policía? ¿Quiere usted dejar? Ahora no voy a tirar los árboles, tío. Son un rollo. Ahí tirados por el suelo me atasco. Y aquí puedo andar tranquilamente. Venga. Zombies. Zombies. A ver si tenemos algún ponche que vaya haciéndonos el trabajo. Ya está aquí. El machote. Te aplastaré. El machotón. ¿Dónde vas, machotón? ¿Dónde ibas? Que me entere yo. Anda. Anda, mira. Estoy en el escenario. Lo sabía. Y esto lo puedo usar, entonces. No, 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 no. Con ese botón, no. Por Dios. ¿Me han pillado? No me han pillado. No me han pillado en la vida. No, no. Bueno. Aunque no me hayan pillado, me voy a ir quedando por aquí. No vaya a ser que sí. No, no, no. No me han pillado. Vale. Estoy tranquilo ahora, eh. Estoy tranquilo. Estoy haciendo bien las cosas. Estoy siendo una persona seria. Y cultivada y decente. A ver. Este va a morir. ¿Por qué? Porque se ha quedado a solas. Y en este juego, pues ya sabemos que el que se queda a solas es la palma. Oye, pero esta tía no apuñala de primeras, eh. Insisto. Primero al... Ah, mira, ahora sí. No sé. A veces sí, a veces no. Ah, mira, ¿ves? A esta no. A esta no. A esta le metí una pata que la ha dejado seca en el suelo. Pero ¿cómo que asesino ayuda? ¿Cómo que asesino ayuda? A ver si viene el poli y se come esto. Con suerte. ¿Dónde está el poli? Es que no veo... Vale, vale, vale. No me han visto. Ahí, bien. Vale, vale. Quería que me habían visto, pero no. No, no, no. No, no. Yo estoy aquí bailando. Yujo. Oye, mira cómo baila la tía. Baila diferente, eh. Al otro. Tiene ritmillo. El otro también, la verdad. Hay que reconocerlo. Tiene un bailar dinámico y potente. Venga, a darse el lote a otro lado. Sí, señor. Y amen. A ver, ¿alguien más quiere morir? ¿Alguien más quiere morir? Pues el zombie, el primero. Venga, venga. Es que hay que quitar zombies. O sea, hay muchísimos. Como nos quedemos luego con todos, la liamos un poco. No, no. Hay que ir quitando. Aquí la infestación va bien, pero hay que ir achicando. Eso es así. El segurata. ¿El segurata no morirá? Venga, ahora. Ahora va. Ahora va el zombie a por él. No te saltes al segurata, hombre. Mátalo. Ahí. Gracias. Gracias por nada. Tú. A morir. A morir. Pues mira, son, la verdad, tres zombies menos. No, no, no. Se va a chivar. Se va a chivar. Se va a chivar el cerdo. Venga, el poli va para la izquierda. Yo me voy a quedar por aquí lejos. Voy a matar a este zombie que me va a complicar el camino de huida. Mierda. No, no, no. No va a llegar a mí. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Se va a cansar y se va a pirar. Al diablo. Míralo. Entonces, ahora yo subo por aquí y me aparto del segurata, que es muy peligroso. Vale, ya no hay segurata. Ya no hay seguratas. Es nuestro momento de acuchillar zombies. Venga, venga. Señora, no, no, no. No. No, 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 no. Policía. Señor policía, no, por favor. No, por favor. Estoy intentando salvar a la humanidad. Entiéndalo usted. Entienda usted la labor que estoy intentando cumplir. Se lo podía comer un zombie, la verdad. Corre, corre, corre. No, no, no. Hombre, no, por favor. No. Joder, tío. Te persiguen 35 zombies y vienes a detenerme a mí. En serio. ¿No traes aquí un misil nuclear para reventar la playa? ¿Qué es lo que hacéis las autoridades cuando hay zombies? Cago en la mar. Venga, venga. La explosión de la mesa. La explosión de la mesa. Envenenamos el ponche. Nos quedamos por aquí. La explosión de la mesa siempre es bien. Mira, todos esos... Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Sí, señor. La explosión de la mesa es de mis cosas favoritas de este juego. No, no, no. Seguratas no, por favor. No llaman los zombies. Llámalos. 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 Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Entre eso y el ponche envenenado. Oh, ya está. Vamos bien, vamos bien. Viene, viene el madero. Viene el madero. Viene el madero, pero no me va a pillar. No me va a pillar. No, no, no. No me ha pillado. No me ha pillado. No me ha pillado. Así es. Así es. Así es. Sí funciona esto, ¿ves? Hay que correr un poquito. Luego le empieza a pesar un poco la grasa del abdomen. Luego la grasa de la papada. Y ya deja de perseguirnos. Es así. Se empieza a encontrar mal. Empieza a sentir el paro cardíaco ahí rondándole y decide irse en lugar de detenernos. Aunque no se haya visto matar. Da igual. En el seguro ataque valiente. Anda, enfrentate a los zombies y a mí déjame en paz. Se ha parado, se ha parado. Muerta. Vale, ahora cuidadín, eh. Cuidadín que los zombies son muy pesados. Venga, venga. Venga, venga. Si me pongo un poquito más abajo me he dado cuenta de que no nos atacan. Solo nos atacan cuando los tenemos justo de frente, un poco hacia arriba. Porque nos pueden golpear con los brazos. Pero nosotros desde abajo los podemos ir apuñalando. Y con ese me la ha jugado bastante, la verdad. Ha estado a punto de darme un sopapo. Un sopapete. Venga, queda el bailarín del altavoz y la moza del bikini blanco. El resto son todo zetas. Todo zetas. Así que vamos a ir cargando aquí un poquito. Un poquito. Es hora de atacar. De empezar los ataques viles. Venga. Ahora somos la asesina de Partijal, no el asesino de Partijal. Recordar que somos Katy, la hija del inspector West. Y somos una fiel seguidora del asesino de Partijal. Hacemos lo que él hace. Y cuando él lo hace, pues no, porque ahora no está aquí. Lo hacemos cuando queremos. Punto. Venga, fuera. Mira los bailongos, eh. La voy a bailar un poquito aquí de sobrao. De sobrao. Mira, mira, mira qué caderitas tiene Katy. Sí, señor. Muere. Venga, otro muere. Otro muere. Funciona, eh. Funciona. Lo de ponerse... Es decir, un poquito más abajo de sus pies funciona. Porque si estamos a la misma altura nos atacan. Pero aquí no. Y podemos matarlos igual. Así que genial. Venga. A esta por la espalda. Le voy a sorprender aquí entre las tablas. ¡Buf! Sí, señor. A ver. Este ni me ha visto. Ni me ha visto. Pues yo al sí. ¿Y esta que está aquí? ¿Amándose a sí misma? Sí. Te lo estás pasando bien sola, eh. Venga, hasta luego. Oye, no. Mátala. Ahí. Bien. 56, 61, eh. Me quedan 5. 5 por matar. Y los estoy viendo. De hecho es que hay un zombie en el escenario. No sé qué hace ahí. Se ha quedado atascado con la batería. Tiene que ser paleto, la verdad. Venga. Fuera. 57 de 61. Voy a matar al otro Z. Mira, se mueven, se mueven. A ver si con suerte se comen a esos que quedan. No, no puedo llamar ya. Venga, me voy a quedar por aquí. Contemplando un poquito la escena. Tranquilamente. Solo por ver si los convierten. No, no los convierten. Han pasado totalmente de ellos, eh. Pero totalmente. Pues solo tengo una opción. Matar a un Z, dejar a otro. Venga, fuera. Mira, el otro se va lejos. Voy a matar a la moza. Que la moza no es peligrosa. Así me gusta. Me quedan dos. Me quedan dos. Voy a matar al Z antes de jugárnosla. Porque es el único que nos puede matar aquí. Y por último, el caballerete de los pantalones púrpura morados. Que está bastante guapete, la verdad. Pero hasta luego, chaval. Hasta luego. Es mi misión. Es mi misión. Yo sigo a mi líder. ¿Y mi líder quién es? El de la máscara. El asesino de Party Hard. Punto. No tiene más. Ya si quieres en otra fiesta, nos veremos. Miami Party finished. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No me veis, pero estoy bailando. Literalmente. Sí, sí, sí. Me encanta. Llevo bailando, pues todo. Todo el gameplay. Todo el gameplay. Ni siquiera visito la escena del crimen. Ya va a saco, ¿eh? Meses de trabajo. Sí. Tenemos a Katy. ¿Cómo pensaste que Katy estaba involucrada, señor West? Siempre fue una de las que se dirigió por un peligro, ¿verdad? Es una situación extraña que estás en, si estás esperando, pregando que tu propia hija haya sido sacada por un maldito. Secuestrada no, ella lo hace porque quiere. ¿Ah? ¿Puede ser? Bueno, no. El pelo del asesino de Party Hard no es el de Katy. A no ser que se disfrace. Pero ya no sabría decir. Ya no sabría decir. Pues sí, mira. Aquí aparece la carita de Katy. O sea, que este nivel es exclusivamente de Katy. Pues nada. Barbecue Party, Biker Party, Casino Party. La de la azotea, la del barco y la de la playa. Genial. Genial. Pues ya llevamos seis, la verdad. Estamos a 50% ya del juego. La Party Bus. Una fiesta en un autobús. Eso, quiero yo verlo, ¿eh? Quiero yo verlo. Eso tiene que ser algo acojonante totalmente. Nunca está en una fiesta en un autobús, la verdad. Jamás. Jamás. Me imagino que será una Road Party, algo en movimiento, algo así. No lo sabemos. Lo veremos pronto, pero en el siguiente capítulo. Vamos a despedir aquí y continuamos un poquito más adelante con la fiesta del autobús. Estoy deseando saber lo que es. Dicho esto, agradecer mucho a quien esté siguiendo el canal y los vídeos. Muchas gracias a todo el mundo y un gran saludo.